Oiga vecina, vecina, vengase, vengase a la casa. Vamos a cocinar unas ricas albóndigas enchipotladas. Venga, porque a mí me salen bien ricas y bien sabrosas. Y bueno, bueno mi gente, pues aquí, aquí vamos a preparar unas ricas albóndigas enchipotladas, bien sabrosas a mi estilo, obviamente. Esta no es receta ni de la abuelita, ni de mi mamá, ni de nada. Son recetas inventadas. Pero la verdad mi gente, que cuando tú te inventas una receta, es lo más rico que te puedes saber. ¿Por qué? Porque lo haces con amor, cocinas con amor. Y todo lo que cocinas o lo que haces con amor, todo te sale bien rico, sabroso. Bueno, yo aquí le dije a mi vecina, bueno vecina, vengase más para acá y échele ojo. Échele ojo a todo lo que le voy poniendo. Vaya y agarra el lápiz y la hoja para que apunte todo lo que le voy poniendo. Porque yo no quiero que me esté diciendo nuevamente, vecina, ¿qué es lo que le puso a las albóndigas? No, 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 no. Aquí la invité a que viniera a la casa para que usted eche el vistazo. Y bueno, aquí está mi vecinita poniéndole el ojo aquí a lo que le estoy poniendo. Y para que cuando llegue el maridito le haga unas albóndigas, pero bien ricas y bien picosas. Y pues obviamente, si el maridito le gusta echarse unas bien elorias, pues va a llegar con unas ansias de querer comer algo bien picocito. Y qué más que estas enchipotladas albóndigas, bien picocitas y pues con un buen sabor, con un buen sazón. Con ese sazón que hasta lo va a despertar y le va a quitar la crudelia. Bueno, yo aquí ya estoy lista para poder hacer todo este merjurje, para poder disfrutar. No, hombre, mi gente, cuando eché este caldazo a la ollita y empezó así como que a sacar las aromitas del caldito del guisado. La casa se empezó a sentir con un aroma, Dios mío, que para qué. No, ya después tenía yo aquí la línea de vecinos aquí afuera tocándome la puerta, diciéndome, Vecina, vecina, que es lo que está cocinando, que hasta aquí afuera huele bien rico y sabroso. Y yo les dije, no, no, vecinos, espérense que se cocinen pues bien las albóndigas. Ya ahorita les voy a dar un platito, no se preocupen, espérense que se cocinen. Porque todavía falta cocinar el arrocito para que así se echen un platazo bien bueno y bien completo. Así que espérense, vecinos, no coman ansias. Y mis vecinos ahí estaban haciendo la línea bien sentaditos ahí desesperados con ese aroma que se estaba sintiendo hasta allá afuera. Que cuando mi esposo llegó dijo, pues qué es lo que has cocinado, mujer, que hasta allá afuera huele esa comidaza que me vas a dar. Le digo, mi amorcito, no te preocupes. No, hombre, tú siéntate, mi amor, siéntate. Que aquí está tu comidita ya, tu esposita te cocinó. Esas albóndigas y un arrocito bien rico y bien sabroso. Tú siéntate, mi amor, tú, relájate, ve y descansa. Que se cocine todo bien rico para que ya tengas un platazo cuando salgas de quitarte tu ropita y todo para que descanses y te pongas ya bien relax. Aquí vente, pues vente, vente, vamos a comer. Vamos a comer esta comidaza bien rica. Y pues mi esposito bien mandado, no, hombre, mi esposito se fue para allá a quitarse los zapatos del trabajo y empezar. Y le dije yo, y todavía falta que vamos a hacer las tortillitas. Aquí yo me puse a hacer mis tortillitas hechas a mano y no, hombre. Luego que son tortillitas de maíz negro, de maíz de color, no, hombre. Esas tortillitas salieron, miren, de rechupete. Y cuando mi esposito miró estas tortillas y la vecina también dijo, Dios mío, y todavía me vas a hacer tortillas hechas a mano. Y luego, ¿para qué? ¿Por qué crees que eres mi vecina, mi vecinita? Para que comas bien rico y sabroso como comen los mexicanos, chingados. Pues aquí están las tortillas, miren, recién hechecitas. Y ya luego, pues le serví su platito a mi esposito. Y mientras ahí estaban las tortillas esponjándose, miren que qué bonitas están esponjando estas tortillas, no, hombre. Empecé como que a servirle el plato a mi esposito y dije, no, pues aquí le voy a servir a mi esposito para que coma bien rico. Ahí ya le puse el arroz y le sirví bien bonito su platé y le dije yo a mi amado, amado mío, ¿qué pasó? Ya te vas a acabar la comida y no me has dicho cómo están estas albóndigas. No, hombre, mi esposito ya no podía ni hablar porque ella llevaba casi medio plato y me dijo, no, hombre, chulada de comida. No, tú sí que te sabes cocinar estas albóndigas, hija, dice. Y pues muchas gracias. No, ya estaba dándole el mal del puerco antes de tiempo. Y dije yo, no, 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 tú no sabes comer, tienes que tener paciencia, disfruta tu platito, digiere bien esa comidita porque la verdad que este platillo está pero bien rico. Y pues ya la vecinita agarró su plato y dijo, vecina, yo ya acabé, ya acabé. Yo también quedé con este plato, pero como que si de veras no hubiese quedado nada en este platito, miren, hasta limpio quedó. Y yo dije, qué bueno, vecinita, qué bueno que te gustó mi comida. Pues para la próxima, ahí le vuelvo a echar el gritito, usted tranquila. Ahí le voy a echar el grito nuevamente para que se venga conmigo, pues, para que se venga a comer, a preparar las comiditas. Y pues por si le vuelven a gustar, pues aquí se queda nuevamente. Así me ayuda a lavar los trastes, pues miren la vecina, miren la vecina, hasta se está agarrando la panza que porque ya no le cabía más. Bueno mi gente, pues si les gustó este videito, pues ahí denmele like, suscríbanse pues también, apóyenme y denle ese corazoncito para que siga yo cocinando.